Son las 7 de la mañana en punto, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Y vean, me siguen escribiendo, dice, presuntamente la fase departamental de juegos, supérate, no se van a terminar, que harán niños entrenando, entrenados e ilusionados de representar nuestro municipio y sin oportunidad de clasificar a juegos nacionales. ¿Qué está pasando en el INDER? Pues estaremos averiguando lo que está pasando en el INDER con estos juegos, porque la verdad, estos niños quieren ir a participar y el deporte es salud, es vida, y la verdad, desconocemos qué está pasando. Estaremos averiguando. Gracias por ese importante dato. Son las 7 de la mañana y un minuto, y el Ejército nos informa que fue capturado un integrante del ELN con abundante material de guerra en Tame Arauca. Se trata de alias Mula, ha estado involucrado en ataques contra la Fuerza Pública durante más de 10 años. En las últimas horas, en desarrollo de operaciones de estabilidad en el marco del Plan Ayacucho, tropa de la 18ª Brigada y la Fuerza de Tarea Quirón, de manera interinstitucional, con la Fiscalía General de la Nación, capturado en alias Mula, integrante activo de la Comisión Marta Elena Barón del Grupo Armado Organizado GAO-ELN. Según información de Inteligencia Militar, el sujeto cuenta con una trayectoria de más de 10 años en dicha estructura criminal y es responsable de numerosos ataques contra la Fuerza Pública mediante el uso de artefacto explosivo provisionado y como francotirador. En la captura realizada en la vereda Malvinas del municipio de Tame, fue encontrado abundante material de guerra y dispositivo de comunicación entre el arsenal de Comisam. Se descomisó una pistola Tauro 9 milímetro, un fusil de alta precisión, una escopeta, diversas municiones de diferentes calibres. Este es un espacio que nos envía el Ejército Nacional sobre esta captura de este presunto guerrillero. Como muestra de su compromiso por garantizar la seguridad de los ciudadanos del Departamento de Arauca, el Ejército Nacional en una operación interinstitucional con la Fiscalía logró la captura del señor Ramiro Murillo Villamizar, quien al parecer sería integrante de la Comisión Marta Elena Barón del ELN y conocido con el alias Mula Vieja, con una trayectoria de aproximadamente 10 años en esta organización y quien sería el encargado, entre otras, de coordinar las reuniones para el pago de extorsión de comerciantes en esta región del país. Al momento de su captura se le encontró en su poder abundante material de guerra, entre ellos una pistola 9 milímetros, un fusil de alta precisión, un arma de fuego tipo escopeta, abundante munición de diferentes calibres y otro material que quedó a disposición de la autoridad judicial. Con esta captura se logra afectar de manera significativa los planes terroristas contra la fuerza pública y la población civil en esta región del país, así como el desarrollo de los planes políticos, organizativos y de sostenimiento mediante la red de apoyo al terrorismo en estas zonas de injerencia. También la capacidad para la ejecución de reuniones, para la realización de los objetivos y sus finanzas y la capacidad para la ejecución del trabajo político organizativo enfocado en alcanzar objetivos propuestos por esta organización ilegal. Hay que destacar que esta operación se logró gracias a las actividades de recolección de inteligencia táctica mediante el trabajo de registro y control, alias Mula Vieja, quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con su proceso de judicialización y legalización de su captura. Y de esta manera los soldados del Ejército Nacional siguen trabajando de manera coordinada, ratificando así su compromiso con la seguridad del pueblo colombiano. Gracias. Gracias.